Bueno, gracias por la invitación al presidente de la Junta Parroquial de Salango, al compañero Javier Guales, que juntos estamos para construir un mejor Puerto López, tanto con sus parroquias urbanas y rurales. Me siento muy feliz, porque realmente estamos aquí presentes y somos un solo puño para el mejoramiento del cantón. ¡Que viva Salango! Estará aquí en esta tierra milenaria por sus 23 años de parroquialización de Salango. Nosotros como autoridades, como concejales, estamos aquí para juntarnos junto con la institución del GAC municipal y con la parroquia Salango y así para que estos pueblos avancen en lo que es comercio y turismo. Nosotros como autoridades saludamos a la parroquia Salango, sus 23 años de parroquialización. ¡Que viva Salango! En este 23º aniversario, pues, felicitar a todos y cada uno de los habitantes de esta mi parroquia por seguir aportando hombro a hombro, ciudadano a ciudadano, para el desarrollo y agradecimiento de esta parroquia.